El desempleo femenino continúa aumentando, se incrementa la brecha de desigualdad y las reformas laborales no ayudan. Todo ello ha llegado a que la situación de la mujer en la empresa sea mucho peor que hace unos años. La negociación colectiva y los planes de igualdad en las empresas de mayores de 250 trabajadores prácticamente no existen y sí que es cierto que el sindicato en este sentido quiere reivindicar la necesidad urgente de que por fin en las empresas entren las condiciones laborales igualitarias de hombres y de mujeres. En Albacete el paro en el mes de julio ha disminuido ligeramente para los hombres y para las mujeres, ha aumentado en 25 más que el mes pasado y 1.100 menos que el año pasado. En la capital el desempleo femenino alcanza el 57%, pero en el mundo rural la mujer se encuentra en una situación aún peor. La mujer rural en la mayor parte de las ocasiones se ha tenido que marchar del pueblo para poder estudiar, para poder formarse, vuelven al pueblo, no tienen trabajo y si además nos vamos a familias en las que hay violencia de género, víctimas de violencia de género, nos encontramos con que ahora las mujeres se encuentran en ese sentido más atadas que hace ocho años para poder abandonar a sus maridos maltratadores. Además, Comisiones Obreras Albacete ha detectado una devaluación grande y peligrosa en la contratación femenina por parte de las empresas privadas. La falta de oportunidades laborales acordes con los estudios formativos que han estudiado las mujeres hacen que se las contrate en labores inferiores a los estudios que se tienen, siendo en el 80% de los casos, como os digo, inferior al estudio formativo que ha llevado a cabo la mujer. Desde el sindicato solicitan al Gobierno provincial una actuación inmediata a nivel de discriminación positiva e implementar políticas de empleo.